Al morir su madre, Ángela de Foligno se sintió desamparada porque aparte de que ella había sido la persona más influyente en su educación aristocrática y mundana, era su confidente cómplice y gestora de su matrimonio con el hombre más apuesto y apetecido de Foligno, de cuyo brazo alcanzó la cúspide social de la ciudad. Paulatinamente su aflicción se fue esfumando con las delicadas atenciones que le prodigaba su afectuoso marido, quien al cabo de unos meses falleció intempestivamente y su pérdida la asumió en una profunda melancolía que la alejó de la vida cortesana, mas el abnegado amor de sus hijos le hizo más llevadera su soledad durante algún tiempo, pero una extraña enfermedad, se ensañó con ellos y antes de finalizar el año 1285, cuando Ángela de Foligno contaba 35 años, ya no quedaba ninguno. En medio de su airada congoja se dedicó a culpar a Dios de sus desgracias hasta que su tono exasperado se fue suavizando y dio paso a una plegaria serena y ávida de conocer la voluntad divina. Buscando respuestas, se encomendó a San Francisco de Asís, quien una noche se le apareció en sueños y le indicó que muy pronto encontraría el camino y así fue, pues al otro día Ángela de Foligno, urgida por un inexplicable deseo interior, visitó la iglesia de San Feliciano y quedó tan conmovida con el sentido sermón que escuchó sobre el amor de Dios, que al terminar el predicador franciscano, se confesó con él y en ese momento halló la paz anhelada. Ángela de Foligno, nacida en Foligno, Italia alrededor del año 1250, fue criada por su aristocrática familia en medio de la opulencia y su madre reforzaba su vanidad con la idea de que su belleza y las buenas maneras cortesanas le asegurarían en el futuro un matrimonio ventajoso que le permitiría disfrutar de una vida muelle, consecuente con su rango social y afanosamente le buscó el marido ideal con el que en efecto logró un estatus envidiado por las demás damas de la nobleza local, porque en su casa se realizaban las fiestas más suntuosas de la ciudad que le sirvieron de rampa a su marido para catapultarlo a los cargos estatales de mayor relevancia. Y a ella la consolidó como la matrona más distinguida de la región. Todo parecía color de rosa hasta que la muerte se cebó en su casa y como desgranando una mazorca se llevó a todos sus seres queridos. En medio de su desolación se acordó de Dios, buscó su consuelo y tras una larga y oscura travesía espiritual encontró la luz en el predicador franciscano Arnaldo, pariente suyo, que desde ese momento se convirtió en su confesor, mentor espiritual y amanuense que escribió su biografía y recopiló todas sus enseñanzas. Gracias a esa paciente labor del franciscano Arnaldo, la posteridad se enteró de que una vez reconciliada con Dios, Santa Ángela de Foligno se desprendió de todas sus posesiones, incluido su castillo preferido, que en principio quiso conservar, pero en una memorable aparición nuestro Señor Jesucristo le dijo que renunciara a todo y sin mirar hacia atrás lo siguiera. Entonces, sin dudarlo, el dinero obtenido por la venta de sus propiedades, sus vestidos, joyas, semovientes, lo repartió entre los más pobres de Foligno y se dedicó a la oración, contemplación, ayuno, mortificaciones corporales. Como entre sus planes contemplaba la posibilidad de vestir el hábito religioso, para aclarar sus dudas tomó el camino de Asís y en 1291 y en la mitad del camino la abordó el Espíritu Santo que durante el resto de la peregrinación la instruyó sobre el recorrido espiritual que la conduciría a la santidad. Pero resulta que al llegar a la basílica de San Francisco, el Espíritu Santo se le desapareció. Entonces, Santa Ángela de Foligno se desesperó y reclamando a los gritos su presencia entró al santuario y fue necesaria la intervención de su confesor para callarla. Al serenarse comprendió que su destino estaba en la tercera orden de San Francisco y a ella ingresó con la humildad suficiente para limpiar devotamente las llagas de los leprosos, su auxiliar a los ancianos, viudas y niños abandonados de la comarca. Y en la medida en que se entregaba incondicionalmente a los demás se acrecentaban sus experiencias místicas, las cuales compartía con un grupo de discípulos, sacerdotes, monjas y seglares que la asumieron como su guía. Y todas esas enseñanzas se las dictaba su confesor Arnaldo que la recopilaba meticulosamente y con ellas fue construyendo el memorial de Fray Arnaldo, un compendio biográfico y espiritual cuyas enseñanzas se convirtieron en el manual de consulta de los más notables místicos de la iglesia. De sus frecuentes e intensos éxtasis surgió una nueva vertiente contemplativa de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, centrada más en la cruz que en la encarnación, tendencia que era predominante de la filosofía franciscana. Pues, según Santa Ángela de Foligno, la inmolación del Redentor es la demostración palpable del inconmensurable amor de Dios por los hombres y así cada uno de nosotros tiene abierta a través de la cruz la puerta de la salvación. Sus mensajes consignados en cientos de opúsculos y cartas le merecieron a Santa Ángela de Foligno los títulos de la mística de la pasión de Cristo y maestra de teólogos. No obstante, tras su muerte acaecida el 4 de enero de 1309, tuvo que esperar hasta que el Papa Francisco la canonizara oficialmente el 9 de octubre de 2013. Por eso hoy, día de su festividad, pidamosle a Santa Ángela de Foligno que nos enseñe a aceptar la voluntad divina sin reparos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dicen los amigos por ahí, los saludo. Aquí estamos, bueno, vamos a cuadrar esta cámara aquí. Ay, perdónenme, me la di un poquitico que esto se desnucó. Bueno, estamos cuadrando para que no quedemos así como tan. Bueno, pues, Santa Ángela de Foligno, estoy aquí enviando el enlace porque me regañan. Ustedes me dicen qué es lo que tanto hacen. Feliz año, ¿no? ¿Hasta cuándo se dice feliz año? Ayer, 3 de enero, se celebró ya los Santos Reyes Magos, o sea, la Epifanía del Señor, que también se llama la Manifestación del Señor. Déjenme aquí, por favor. Yo envío el último enlace que me falta para que muchos amigos puedan ver. Esta, este notimonaguillo porque me regañan. Monaguillo, que no lo podemos ver. Que el enlace, que esto. Bueno, damos gracias a Dios por este día. O sea, primer domingo después del primero de enero, se celebra la Epifanía del Señor, o sea, la Manifestación de los Reyes Magos. Hay dos cosas maravillosas que vale la pena destacar de esta manifestación. Es que Jesús de Nazaret recibe la visita de tres Reyes Magos, que no son magos, nada. Dicen que astrólogos, que eran, no como son brujos que andan por ahí con la bola de cristal y que si Saturno se le acababa de Acuario, usted póngase calzones azules y todo. No, 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 esas vainas no. Eso no es cristiano, eso no es de nosotros. Maldito. Les voy a leer el texto bíblico para aquellos que andaban buscando los calzones amarillos y buscando, yo no sé qué. Una vez, yo siempre cuento esa historia porque me parece, como dicen los muchachos, patético. Una vez una amiga tenía amarrada una mata que le había rezado a un brujo debajo de una, allá en una cercha, una teja de cín por ahí en el Jordán, en esa novena etapa, por allá que hace un infierno y calor cuando hacen esos veranos tan impresionantes. Ay, monaguiga, ayúdeme a orar, ¿cómo le parece? Que es que se me está marchitando la suerte, que no sé qué. Dije, venga, la cuelgo de las patas a ver debajo de esa teja de cín y no se le seca hasta la conciencia. ¿Quién hizo la mata de Sábila? Dios. ¿Quién lo hizo a usted? Dios. A mí me dijeron una vez que una herradura era buena suerte y si la había usado el caballo y un día me la encontré a las 5 de la mañana por allá por Ancón, tesorito, y yo puse contento, ¿no? Y eso la colgué detrás de la puerta. Qué pecado, el pobre caballo se le cayeron los tenis y yo, es que feliz. Ay, Dios mío, si será uno estúpido, ¿cierto? Poner uno toda su confianza con una herradura colgada detrás de la puerta. Pues yo hice ese ejercicio. Cuando yo doy garrote aquí es porque las orejas más cercanas que tengo en mi boca son las mías. Un saludo para don Hernando que está allá en Bucaramanga escuchándonos y a todos los amigos en Pereira. Oiga, Marta Morales, se anda en vacaciones y abrió el parche, ¿o qué? Me olvidó, me sacó el llavero en el 2021, ya me olvidó. Bueno, no, mentiras. Ganas de saludarlos, de decirles que el Señor los bendiga. Solo por hoy. Ayer ya pasó. Mañana no ha llegado. Viva el día. Ay, ¿qué va a ser del 2021 con la pandemia? Si usted se pone a pensar en eso, ya se enfermó. Está vivo hoy. No nos murimos en el 2020. Ya si yo estiro la pata hoy, me morí en el 2021. Ya le pise la cola. Ya soy de este milenio, bueno. Cuando yo estaba en 1980, hace 40 años. Yo decía, ¿cuándo era? 2000. ¿Qué se sentirá estar en el 2000? Ya estamos en el 2021. No, que no diga 2021. Es el mismo. 2021, 2021 es lo mismo. Este día está en manos del Señor Jesús. Mi vida pertenece al Señor Jesús. Y si vamos a vivir, es en manos del Señor Jesús. A propósito, déjeme buscar. Yo me emociono, me emociono mucho. Entonces, ah, les hablaba de la epifanía. Es que me emociono. Tres reyes magos. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro, a ofrendar al Dios su bien como el más grande tesoro. Tu taina. El blanco, el amarillo y el negro. Eso es lo que quiere decir. Es que todas las razas van a lavar al Señor. Déjenme mirar aquí porque es que usted se quiere lo que mire el monarquillo. Tengo el computador allá. Entonces, para buscarle de una vez la meditación del Padre Aldemar, que se me había olvidado alistarla, por estar alistando lo del santo del día. Oiga, Santa Ángela, Fuliño. Yo no conocía la historia de esa santa, ¿no? Que la mamá la quería casar en ese tiempo. Las mamás como siempre, pobrecita. Las mamás no es que sean malas. Las mamás siempre es que los hijos quieren que se casen bien. Pero, como dicen por ahí, una cosa piensa el burro y otro el que la está enjalmando. Vamos a mirar el evangelio de hoy. Porque el evangelio de hoy es curioso. Habla de San Juan. Bueno, el Padre nos explique. Este es un tiempo como extraño litúrgicamente unos evangelios porque uno cree que todos hablan de la natividad. No. Todos tienen una razón de ser. En la iglesia todo es sabio. Yo les digo a ustedes, si usted durante tres años, todos los días lee estos textos del evangelio que yo les paso aquí, que están en el ordo, habremos leído la Biblia de lado a lado. Pero eso no se trata de leerla, por leerla, porque no es un cuento con Dorito. Se trata de vivirla. Es ahí, como dicen las abuelas, es donde la puerca, todo el cerrado, porque una cosa es leerla y otra cosa es vivirla. Miremos este evangelio. San Mateo 4, 12, 17, 23, 25. Déjenme, yo les habilito aquí el sonido para que les salga perfecto en sus celulares y sus computadores. Evangelio según San Mateo 4, 12, 17, 23, 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún junto al lago, el territorio de Sabulón y Neptalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra en la de Sabulón y Neptalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en sombras, en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Dios ya andaba por toda la Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Asiria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias a los poseídos epilépticos y paralíticos y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, de Capolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Esa es palabra de Dios. Bueno, pues, si ve que ahí habla del anuncio del reino de Dios, el misterio que manejamos nosotros que siempre meditamos cuando estamos hablando de los misterios luminosos, ¿no? Esos que nos aprobó el santo Papa Juan Pablo II cuando nos llenó de ese campo, de la vida pública de Jesús de Nazaret. Escuchemos al padre Aldemar Durán, el párroco allá en San Francisco de Asís, Boquerón, que nos trae la meditación. Mis queridos hermanos y hermanas, en este día lunes, los invito para que tomemos el Evangelio de San Mateo, capítulo cuarto, verso doce al diecisiete, y luego veintitrés al veinticinco del mismo capítulo cuarto. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Hoy, el Evangelio nos presenta a Jesús, en una región de Galilea, anunciando que el reino de los cielos está cerca, y haciendo un llamado a la conversión. La palabra de Jesús es, vuelvan a Dios, porque ya llega su reinado. Pero ¿a quién le dice el Señor esto? A ti y a mí, a tu familia y a la mía, a nuestras comunidades. Porque muchas veces, mis hermanos, podemos sentir que somos evangelizados. Si el Señor dice, vuelvan a Dios, es porque antes estaban y se han ido. Porque tal vez nos hemos enfriado. Porque tal vez sacamos disculpas para alejarnos de Dios y de la iglesia. Hoy tal vez el Señor nos diga, sí, estamos en pandemia, pero vuelvan al templo. Vuelvan a alimentarse de la palabra de Dios. Vuelvan a la comunión sacramental. Vuelvan. Volver a Dios, ¿qué es? Es corregir los errores que hemos cometido. El problema está, mis hermanos, en pensar y en sentir que este llamado a la conversión es para otro, no es para mí. No es que el Señor está llamando al borrachito de la cantina. Es que el Señor está llamando a aquella persona que nunca venía a la iglesia. No, tal vez a ti y a mí que vamos a misa, a mí que soy sacerdote, también me está llamando. Hoy tenemos que sentir que ese llamado vuelvan a Dios es un llamado de Dios para ti y para mí. Para todos. Que nadie se excluya de este llamado. Y segundo, ¿qué me ofrece el Señor? ¿Por qué debo volver? El texto dice que Jesús se enseñaba. Entonces necesito escuchar la palabra. Aprendamos a escuchar a Jesús. Y segundo, el Señor curaba toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Cuánto dolor guardamos en el corazón? ¿Cuántas heridas llevamos? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánta enfermedad hay en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra vida? Yo personalmente necesito que el Señor sane mi vida. Yo les decía anoche, hay espacios de mi vida, de mi corazón, que pueden estar en la oscuridad. Y necesitan llenarse de luz. ¿Y qué es luz? La presencia de Jesucristo. Lo necesitamos, mis hermanos. El Señor nos ofrece sanación, liberación, libertad. ¿Lo necesitas? Vuelve a Dios. Busca de Dios. Abre tu corazón a Dios. Que Dios puede transformar tu vida. Y ahora di conmigo, Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Deseo el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recuerden, unidos siempre en la oración. Damos gracias a Dios por la vida del Padre Aldemar, que siempre está ahí pendiente. Bueno, ya el Padre Luis Fernando Aguirre, que está en el Colegio Tolimense, ya está emitiendo a las seis y media la Santa Misa. Bueno, entonces la idea es, ya empezó el trasteo de los sacerdotes. Y mucha gente, que moradillo, que esto, que atén, que cual, que cual no van a traer, que no sé qué. El que nos va a poner el Señor está bien, no se preocupe. Ese es, denle gracias. Ahoritica, si me alcanza el tiempo, les paso un video muy lindo que acabaron de la parroquia de la catedral, dándole gracias a Monseñor Gustavo Vázquez por los nueve años, vean. Nueve años estuvo en la catedral. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Increíble. Estoy mirando aquí los días, fechas especiales, o el día D, días D, voy a mirar aquí, porque, bueno, de cumpleaños. Porque es que siempre me regaña, que por qué no, los sacerdotes que están de cumpleaños. Ayer estuvo de cumpleaños de vida Raúl Antonio Ruiz Rodríguez y Rubén Darío Rico Mayor, que había el Padre Rubén Darío. El 7 de enero, Luis Mauricio Bernal Villalba, Jorge Alberto Arevalo, el 8. Padre Jorge Alberto va para la medalla milagrosa, y no estoy mal. Arnulfo Pinilla, Gaviria, el 8. Juan Gabriel Martínez Benítez, el 10. Samir Pérez Cárdenas, el Padre Samir, el 10. Óscar Zambrano Calderón, el 15. John Heiber Sánchez, el 18. Óscar Orjuela Perea, el 19. Y Monseñor Miguel Fernando González, el nuevo obispo del Espinal, 25 de enero. Fecha de ordenación del Padre Bernardo Espinal, 28. Días especiales no hay en enero. Bueno, el día del octavoz, luego esas cosas así, no, no hay. Pero, por ejemplo, el 2021, estoy mirando aquí uno que habla de que los días internacionales, que qué, años internacionales, que qué se celebra en el 2021. Día Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Este es el año internacional para la eliminación del trabajo infantil. Año Internacional de la Paz y la Confianza. Y Año Internacional de las Frutas y las Verduras. Oiga, a los que no les gustan las verduras, este es el año. Y en enero, vamos a ver que hoy es el Día Mundial del Braille, miren. Me llamó la atención eso, Día Mundial del Braille. Bueno, el Día Reyes ya sabemos que es el 6, pero nosotros ya lo celebramos ayer. El día festivo cae el lunes. Bueno, así es la vida. Día del sello postal, el 7. El 9 de enero día, el ascenso en globo. Oiga, veas el globo que elevaron por Medellín. Fue a caer en la cola de un avión en Bogotá y casi causó una tragedia. Medellín, me entienden. Bueno, por aquí tampoco hay gente que con la pólvora y eso. Es muy rica, a mí me encanta la píldora. La pólvora, digo. La píldora, la píldora porque me acabo de tomar una pepa. Pero es las tragedias que causan. En todas partes del mundo, en los edificios queman. Allá tendremos que llegar. Que el Estado haga unas quemas. Yo siempre he soñado con unas quemas de pólvora en la Martinica. También chévere. Bien bonitas. Pero, mientras llegamos a eso. Ay, Dios mío. El Día Mundial de la Lógica, el 14. Día Internacional de la Cometa, el 14. El 16 de enero, Día Internacional de los Beatles, vea. Día Internacional de la Croqueta, el 16. El 17, Día Mundial de la Nieve. El 18 de enero, Blue Monday, Día Más Triste del Año, vea. El 18 de enero, Día de Martin Luther King. El 21, Día Mundial Internacional de la Brazo. El 21, Día Europeo de la Mediación. El 24 de enero, Día Internacional de la Educación. Y el 24, Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. Y el 24 también es el Día del Periodista en España. Día Internacional. Ya les dije los cumpleaños. Voy a mirar por aquí a ver cumpleañeros de por aquí, de estos lares, de nosotros los. Voy a mirar por aquí. Voy a mirar por aquí a ver así que me rinde más por este PC. Voy a mirar acá. ¿Quiénes están de cumpleaños? Voy a mirar acá. Hoy es 4 de enero. Damos gracias a Dios. Adriana Quitián Rendón y Diana Marcela Torres Celis. De los que tengo aquí entre mi Facebook, que me recuerda. Entre mi Gmail, que también tengo. Me gusta cuando grabo. Cuando usted grabe un contacto, graba el final del cumpleaños. Y ayer le recuerda. Y para nosotros que tenemos esa memoria así como tal. Gustavo Vázquez Morales. Mauricio Pérez de Semillas para la Vida. A la Fundación Unámonos. Un saludo a su... Frutora. Ángela María Ballesteros. Javier Eduardo Pérez. También en Dacuzabin. Antonio Méndez. Richard Ignacio Torrente. Gerson Ortega. Guillermo Álvarez Betancur. Vean, está de cumpleaños. Oiga, ayer se dio de cumpleaños. Ven, me miro aquí. ¿Quién es? Menos César Lou cumplió. Leonardo Giraldo. El 2. Marta Liliana Pilonieta. José Fernández Gómez Alba. Vea. Lucila Aroca. Helen Carvajal. Juan Carlos Escobar. Mire. Nuestro amigo Juan Carlos cumplió años. Magda Yulia Rocha. También cumplió el 2. Nuestro amigo Dago Vargas. En Palo Cabildo. Y así el 3. Venga, yo me iba ayer. Estuvieron de cumpleaños. Pedro Antonio Barrera. Vean, mi amigo. Pedro. Uy, carajo. Ya vamos llegando al quinto piso. Alejandra Guzmán. Juan Castro. Vea, nuestro amigo Juan Castro. Trabajo tanto tiempo en Tolimia FM. Nuestra amiga Lini Orozco. También estuvo de cumpleaños. María Rosario Duque. Vea, María Elsie Morales. Marta Lucía Bultrago. Bueno, Gerson Alberto Bonilla. A todos ellos, un saludo a ustedes que se están conectando. Gracias por estar ahí. Y bueno, yo pensaba poner un video. Ayer vi en los informantes a Daniel Álvarez, la señorita Colombia, con su piernita. Que nunca le levantara con el pie izquierdo. Dicen, ¿por qué? Porque lo cortaron. Esa mujer es motivadora a morir. Es una berraca. Una berratita. Pero resulta que nosotros tuvimos una paciente que se nos fue en estos días. Y yo dije, no. Pues vamos, ya que me acordé, les voy a dejar ver el video de ella. Una entrevista que le hice. Mire, en noviembre del 2019. Escuchen esta historia porque también es motivadora. Es una paciente nuestra que ya se fue a entregarle cuentas. Al creador. Entonces la voy a que ustedes la recuerden en esta entrevista porque es muy motivadora. Yo solo las dejo, los dejo con ellas. Hola amigos, ¿cómo vamos? Hoy les traigo un testimonio desde Prodiogal. Está un poquito perdido en las redes. Después les contaré la causa porque voy a ganar tiempo. Estoy con Adelmo y con Rosa Emilia. Corté con eso tan ansioso porque bueno que ustedes conozcan este testimonio. ¿Cuántos años tiene usted, Rosa Emilia? Yo tengo 75. ¿Cuánto lleva con este hombre? Llego 56 años. ¿A qué edad lo conoció? A la edad de 19 años. ¿Cuántos hombres, cuántos novios tuvo usted? Uno solo. ¿Usted es el hombre de su vida? El hombre de mi vida. Vayan haciendo cuentas, el hombre de su vida. ¿De qué vereda vienen ustedes? ¿De dónde son ustedes? Nosotros venimos de la vereda de Palocabildo, de la vereda El Reposo del municipio de Palocabildo. ¿Usted está luchando con un CEA de... ¿en qué parte del cuerpo tiene cáncer, Rosa Emilia? En el cuello uterino. ¿Hace cuánto se lo detectaron? Hace como tres o cuatro meses más o menos. ¿Qué significa, Rosa Emilia, cuando a uno le dicen tiene cáncer? ¿Qué pensa usted? ¿Y usted y eso? ¿Que es una mujer mayor y qué? ¿Usted ha sido alentada toda la vida? Toda mi vida, porque yo mis hijos los tuve todos en la casa. ¿Cuántos hijos? Cinco. Cuando a uno le dice tiene cáncer, ¿usted qué pensó? No, pensé, en sus manos, señor, me pongo el que se haga su santa voluntad, porque yo no puedo disponer de mi vida sin la voluntad de él. Bueno, ya habló la muchacha, así que aquí hablan primero las mujeres, porque van dando cuenta cómo es la marea. Adelmo, ¿cuántos años tiene usted? En 84 cumplió, voy a cumplir en febrero de 85. En 85. Aparte de Rosa Emilia, ¿usted tuvo otras novedades? ¿Estamos en las confesiones con el monaguillo? Claro que sí. Sí, señor. ¿Y qué lo hizo aterrizar con Rosa Emilia? Vamos a la película 56 años atrás. ¿Qué fue lo que lo hizo aplacarse? Porque llegué al punto exacto para ya casarme y tener una vida estable. ¿Esa era? Esa era. ¿Cuál ha sido su actividad en todo este tiempo? ¿A qué se ha dedicado usted, Adelmo? Yo he sido, he trabajado todo el tiempo prácticamente como de los 20 años trabajando en haciendas, en cultivos de arroz, algodón, maní, sorgo. Acá en el Tolima y en la costa. Duré 10 años también administrando unos cultivos. Bueno, el campo. Adelmo, cuando uno le dice que la esposa tiene cáncer, ¿usted qué pensó? No, pues, traerla, primero pues traerla hasta que le detectaron que era lo que tenía. Y ahí pues resignarse uno y aceptar lo que los médicos le dicen porque eso es lo que hay que hacer y confiar que a alguien eso le va a ayudar. Y en el Hogar de Paso donde estamos pues también nos han colaborado para poder estar acá. Bueno, el Hogar de Paso. Allá quería llegar. Cuando uno le dicen en Ibagué, bueno, hágase un tratamiento y tiene que quedarse tantos meses en Ibagué. ¿Usted qué pensó? ¿Ustedes tienen familia en Ibagué? No, señor. Bueno, ¿usted qué pensó? ¿Usted qué dijo para dónde voy a acoger? ¿Y cómo supo de Prodiogar? Supe Prodiogar por una señora de Palocabildo, una concejal, que fue la que nos dijo. ¿Alice? Alice. Démosle el honor a Alice Méndez. ¿Cómo es que le dicen allá? Porque ustedes allá de conocer es con los apodos. La Mona. La Mona ahí en la plaza. Una mujer muy querida. Una mujer que de esos concejales, ojo, amigos concejales, que sí le sirven al pueblo. No que se sirven del pueblo, sino que sí le sirven al pueblo. Gracias, Alice. Mire, solamente con decirle y estar pendiente de ellos. Bueno, ¿y supo usted de Prodiogar que había un Hogar de Paso? ¿Usted cómo se imaginó el hogar? No, pues, no me lo imaginé hasta cuando llegué acá, porque no conocía, pero desde que llegué acá, llegamos, pues, me ha parecido muy, muy bien, muy bonito, muy bueno todo, el comportamiento, la colaboración de todos los jefes acá y también de los pacientes que llegan, colaboran a uno mucho. Adelmo, cuando uno habla, yo nunca pensé, y amables oyentes, porque es que estoy aprovechando la historia de esta hermosa pareja para contar cositas que ustedes a veces no saben. Yo nunca en mi vida pensé que iba a haber un hospital cerrado. Ibagué tiene cuatro cerrados, con candado, con llave. Segundo, yo nunca pensé que los hospitales le dieran plata a los pacientes para que vinieran a su consulta. Ojo, la obligación es de la EPS. El hospital es la IPS. Y yo he visto enfermeras en muchos hospitales que han recogido plata para ayudarle a los pacientes. Las enfermeras, los empleados, de caridad. Y también he visto entidades, no vamos a dar nombres, pero sí hemos visto entidades que les han puesto transporte. Por ejemplo, Rosemilia no se puede movilizar, ella no se puede subir a una buseta. Y la entidad contrató un transporte para que los llevara y los trajera, para ayudarles. Y hubo un paciente que no le gustó porque no la llevaron hasta la casa y porque no le hicieron el servicio como quería. Los demandos se puso a echarle a la guerra y la entidad acabó con el servicio. O sea, los pacientes también a veces hacen que las personas o las entidades que quieren colaborar acaben los servicios. ¿Qué siente uno, Adelmo, cuando por culpa de otro pierde un servicio que le sirve de transporte? ¿Y cuánto tiene que pagar usted el transporte diario a causa de que perdieron ese servicio? 34 mil o 35 mil pesos. ¿Diarios? Diarios, sí señor. Llevan más de tres meses para allá y para acá, hagan cuentas. ¿Y qué significa, qué siente uno cuando otra persona se porta mal y por culpa de ello le quitan un servicio que para usted era muy importante? Pues muy frustrante para uno porque por culpa de ella nos perjudicó a todos y hasta el conductor porque a él le suspendieron el contrato allá en la clínica. Y después ella, pues era las primeras veces que iba y era a las 10 de la noche la terapia de ella. Y entonces, pues por ahí al segundo día ya estaba llorando, diciéndole que la volviera a llevar y a traerla. Bueno, mire, el conductor estaba pagando. Con esa platica que le dan ahí, pagaba su camioneta. ¿Sí ve que por unos pagan todos? Rosemilia, usted cuando le dijeron un hogar de paso, ¿usted cómo se imaginaba un hogar de paso? No, pues yo dije, pues hay que ver para conocer porque yo no tenía idea que ese era un hogar de paso. Y yo tal vez para dormir y salir a hacer las vueltas y ya. ¿Y qué encontró? Encontré cual sorpresa, encontré amor, encontré acogimiento, de que todos aquí son muchísimas personas muy hermosas, muy caritativas que el señor los ha de bendecir. Y aquí es como si estuviera yo en mi casa. Cuando uno ve llegar, usted tiene una ventaja y ellos, hay que decirlo, han tenido la visita de los familiares. Ellos han tenido mucha visita. La familia ha estado pendiente de ellos. Eso no pasa con todos. Yo entiendo que vienen de lejos y como me decía alguna vez un hijo, don Carlos, yo no es que no quiera a mi mamá, sino que los 50 mil de ida y 50 mil de venida en pasajes son 100 mil que yo más bien se los consigno. Y le hablo por celular y la veo por YouTube o la veo por WhatsApp. Eso es válido, pero hay familias que pueden y hacen el debercito de venir a darles una vueltica porque ellos llevan más de tres meses aquí. Rosa Emilia, para los pacientes, para la gente que está luchando, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué le quiere decir a esas personas que tal vez quieren tirar la toalla? ¿Cuál es su mensaje? Mi mensaje es que pongan toda la fe primeramente en Dios nuestro Señor y que deben de luchar a salir adelante. Yo he pasado por unas pruebas muy difíciles y mediante, con el poder de Dios, aquí estoy. Usted me deja contar qué le está pasando hoy. ¿Contamos? Hoy estoy contenta porque el doctor dijo que sí podía viajar a mi casa, que llevo tres meses sin ir a la casa. Yo allá tengo una niña semiespecial y tengo deseos de ir a visitarla. Miren, después de tres meses y medio, el médico autorizó que pueden viajar. Eso significa mucho. Adelmo, usted como familiar, ¿qué le quiere contar a la gente que está viviendo su misma experiencia? A usted que lo hemos visto luchar, guerrear, 56 años con su esposa y sigue guerreando. ¿Qué mensaje le quiere mandar a esas personas que lo están viendo, que lo están escuchando? No, pues que sigan, si se han portado bien en el matrimonio y hasta ahora que no vayan a tener ningunos problemas entre ellos y que sigan adelante y que cualquier cosa, que enfermedad por mala que sea, pues que busquen la protección y el sitio donde a uno le puedan darle el alojamiento y los medicamentos, todo eso que vayan donde los médicos. Porque eso es lo que hay que hacer. Una pareja, eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué siente uno finalmente, Adelmo, cuando usted ve llegar, por ejemplo, ayer 40 muchachos que se van a graduar de la institución Darío Echandía, que con su profesor venían a traer unas cositas de aseo, unas cositas para el mercado, unas cositas para limpiar la casa? O cuando ustedes ven que llega al mercado, acá hay muchas personas que no sabemos ni el nombre. ¿Qué significa para un paciente esas ayudas? Significa mucho porque eso significa que sí son personas que sienten quién es el que necesita y le pueden colaborar con lo que sea y vienen a colaborar, a traer de todo lo que ellos pueden y consideran que se necesita acá en el hogar. Bueno, mire, hay mucha gente. Ayer vinieron unos chicos, y estamos contando, pero vienen también del niño Jesús de Praga, nos mandaron unos arreglos navideños, unos mercaditos, muchas instituciones. Perdónenme si no los nombro a todos. Ustedes saben. Solo que quiero poner estos dos ejemplos porque son muchachos. Y ahí vinieron y cantaron. ¿Qué siente uno, Rosemilia, usted como paciente, cuando vienen a una visita, cuando les traen una fruta, cuando traen un café, cuando traen unas tapas, cuando donan ropa para nuestra venta de garaje? ¿Qué siente un paciente? Yo sentí alegría porque la gente es humanitaria y se acuerda de los enfermos. Y yo sentí mucha alegría como que se acordaron de... A pesar de ser un muchacho, la profesora es humanitaria y le ha sabido enseñar que hay que colaborar y que hay que salir adelante. Bueno, mire, ahí tienen 56 años de amor. Para los que dicen que el amor no existe, hemos querido llevar este testimonio porque nos parece importante que ustedes los conozcan, porque a pesar de lo difícil que es el cáncer, lo difícil que es el sistema de salud, lo difícil que es las circunstancias, ellos son un ejemplo de que sí se puede. Y finalmente, yo creo que hoy más que nunca el lema de Prodiogar se hace vigente. Prodiogar. Porque juntos damos más que amor. Gracias por ayudarnos. Chao, chao. Bendiciones a todos. Chao, pues. Gracias, don Carlos. Ahí está. Conmovedor, ¿no? Esto fue hace año, larguito. Ya hace la semana pasada falleció Rosa Emilia. Sí, ve qué motivación. A mí me da como una cosa, como una sensación. A veces me da como unas ganas de llorar porque me da como una tristeza. Mira, Rosa Emilia fue una de las pacientes que hemos tenido aquí en siete años, que vamos a cumplir ya ocho años, que lleva esta casa en servicio, porque la fundación lleva 14 por la casa esta, la de aquí, porque estuvimos en la Francia también, que más visitas ha tenido. Y visitas. A mí siempre me ha impresionado eso. Aquí a veces las familias vienen y nos botan los pacientes como que. Una vez vinieron, y yo voy a contar, a mí me dicen que en un libro lo voy a contar aquí porque mañana estiro la pata y me quedo sin contar lo que tengo que contar. Mi mamá dice, usted es muy contón. Vinieron de Neiva, una época en que llegó una avalancha de Neiva. Primero, déjeme decir, decía que había cuatro hospitales cerrados hace un año. Bendita pandemia. Porque no había plata para la salud. Iban a rematar el limonar y que no hay, no hay, no hay, no hay. Y les tocó. Sí hubo, mijito, y la salud es primero. La pandemia nos enseñó que lo más importante es la salud. Ibaguéles en falta avenidas, puentes peatonales, elevados, el pulpo, la araña, todas esas cosas que tiene Venezuela y que tienen las grandes ciudades del mundo. Si no tenemos hospitales, baila, dicen los muchachos. Tuki, tuki, lulu. Bueno, me hizo recordar el video, vean, yo no me acordaba. Es que aquí se nos olvida muy rápido la cosa, pero es que me gusta el internet. El Facebook me recuerda cosas muy chéveres. A veces con esta memoria y lo otro. Hubo una avalancha porque cerraron un hospital allá, cerraron servicios, porque las GPS son como los borrachos. Donde le cierran el crédito aquí y se van para otro lado a poner el oro a otro lado. Entonces ya los chichotaban todos para acá. Imagínense, Neiva, que le digan más de dos, tres meses para Ibagué, ¿dónde vive? Se ve 35 mil pesos para ir hasta Quinaltec. Las enfermeras dándoles su sueldo que les pagan por acá a siete meses y sueldos así bien terribles. Las obras de caridad, la grandeza humana. Yo vivo fascinado por eso. Eso es lo que no deja tirar la toalla ni desilusionarme. Porque somos más los buenos. Porque uno se habla de última Coca-Cola, es de cierto, ¿no? Tratamos, luchamos de hacerlo mejor. Tal vez con muchos errores, con muchas equivocaciones, pero tratamos, tratamos. Y si ve Rosemilia cómo cuenta, cómo se sienten los pacientes. Y en 3 de Neiva una vez llegaron en dos carros muy bien, una señora sin cuento, una muy bien puesta, muy bien. Y me sorprendió. Que yo ese día estaba como endemoniado. Salía aquí a la oficina y le ahorré, salía y le dije buenos días, ¿en qué le podemos servir? Cuénteme, ¿quién va a cuidar a la señora? No hay quien la cuide. Le dije, ¿sí cuántos hijos tiene? Doce. Doce hijos. Y no hay quien cuide la mamá. Y como ella se pudo parir y sacar adelante, doce hijos. Y no pasa en TNT ni en Netflix, pasa en Ibagueto, Lima, Colombia, Suramérica. Pro de hogar. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? Mira ahora cómo se están muriendo y no nos volvemos ni a ver. Mi madre, si Dios lo permite, voy a saludar a Gonzalo Zavala Ramírez de Pereira. Mira, gracias Gonzalo, gracias Liliana. Román, mira, está Liliana. Beso para las Dorcas. Ellas que hacen un trabajo muy lindo. Tienen un restaurante, nuestros hermanos adventistas. Y ellos venden la comida a mil pesitos. Los almuerzos para los familiares de los que están en el Federico Lleras. Un saludo también para nuestras hermanas Dorcas. Y entonces retomó la idea. Aquí uno ve cosas maravillosas. Y les decía de cumpleaños de mi madre, el 8 de enero. El 8 de enero es en cuatro días. Venga, yo miro aquí calendario porque es el próximo viernes. 83 años, cumple mi madre. Yo le agradezco a Dios por el don de la vida de mi madre. Desde ya, te doy gracias. Le digo a mis hermanos, cuidémosla. Una mujer de servicio. Ese es el evangelio. Servir. Yo siempre les cuento porque la gente cree que mi mamá es de misa diario y de rosario diario. Y no es cierto. No lo es. Yo diría mentiras. Pero es una mujer que se quita el bocado de la boca para dárselo a otros. Una mujer correcta, una mujer buena paga. Tiene crédito en todas partes. Servicial. Todo el mundo tiene que ver con ella. Su comportamiento. Toda una dama. Entonces, ese es el evangelio. Ayer me preguntaba un amigo que los doce mandamientos que no hay que leer. Hay manos de tanta pendejada, tanta chochera. Que si las fiestas de guardar que aquí dice, que aquí no dice. Hay gente que se la pasa con una Biblia amarillenta aquí abajo de la chucha. Y hable. No, le sale babasa de tanta Biblia. Hechos. Hechos. Y voy a contar otra cosa. Esto me tiene que ir lleno de evangélicos y somos católicos. Mire, Liliana es adventista. Nuestros hermanos de casa sobre la roca. O sea, trabajamos divinamente con ellos, ricos. Los que estamos sirviendo. Los que nos ponemos a decir. Ay, que los católicos celebran. Que los católicos hacen. Que no hacen. Y me pasamos a decir. Viva y deje vivir. Por estar mirando la paja en el ojo ajeno. No vemos la viga que tenemos en el nuestro. Entonces, aquí vino una vez una señora evangélica. De un pueblo. Y vino el pastor. Le mostramos la casa. La verdad, yo me emocioné. Yo dije, el pastor, tan bueno, ¿no? Que vino. A mí me alegria cuando visitan los pacientes. Porque es un esfuerzo. Y es un detalle muy lindo. Porque estuve enfermo y no me fuiste a ver. Entonces, si la familia no puede venir. El pastor vino y vagué. Vino a visitarla. Y yo le dije a la hija después. Ay, tan chévere que vino el pastor. Y les trajo alguna ofrendita. Les trajo algún detallito. Aparte de la visita. Un cariñito. Dijo, no, don Carlos. Pues están orando mucho por nosotros. Y vino por lo del diezmo. La hija estaba enberracada. Bueno. Yo cuento. Ustedes saquen conclusiones. Yo cuento. Pero bueno. Somos más los que estamos trabajando. Eso sí está claro. Y por eso le agradezco a Dios por la vida de Rosa Emilia. Yo lo voy a dejar porque no me puedo ir. Yo creo que es un homenaje. Y en él, un homenaje a todos los sacerdotes. A los que están prestando un servicio. Voy a buscar el link. De donde está Monseñor. Donde le rinden un homenaje a Monseñor Gustavo Vázquez. Porque me parece muy lindo. Muy conmovedor. Me parece muy lindo que sean agradecidos. Y en él, todos los sacerdotes que han trasladado. Denle las gracias. Si se portó mal, oren por él. Si hubo algo que a usted no le gustó. Porque la gente a veces. Ay, es que monaguillo. Ay, es que monaguillo. No, esto no es el reinado nacional de la belleza. Esto no es Cartagena. Los sacerdotes les toca muy duro. Se los dice uno que era experto en pelar y rajar de los curas. Entonces, vamos a. Con esto termino. Entonces, por eso siempre les digo. Mejor encerraditos que enterraditos. Que Dios los bendiga y los guarde. Cuídense. Que tengan un buen día. Y miren, vamos a rendir este pequeño homenaje a Monseñor Gustavo Vázquez. Que lo prepararon los muchachones de la catedral. Nueve años. Monseñor Gustavo Vázquez. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.